Bienvenidos a Yans, mirad que camiseta más guapa de Dragon Ball Z, la podéis encontrar en mi Instagram, lo tenéis en la descripción, la verdad es que esta camiseta es realmente brutal, me la compré ayer y la he subido a Instagram, donde podéis seguirme, y la verdad es que hoy realmente vengo a enseñaros algo que es una auténtica locura, chicos, hoy volvemos a Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Suscríbete al canal! Y os voy a encontrar en este canal, además me gustaría haceros, bueno me gustaría que me hicierais un favor, si eres un Saiyan de verdad, desde hace tiempo y estás en el canal y quieres verme hacer directos, y te preguntas que por qué no hago directos, la respuesta es que sí que los hago, pero estoy en la plataforma de Twitch, lo tenéis también en la descripción, con un puntito en rojo, donde podéis entrar, podéis seguirme y podéis verme jugar a un montón de diversos juegos, entre ellos Dragon Ball Z Kakarot, donde estamos, y un montón de cositas buenas. Bien, ahora vamos con el vídeo, ¿os acordáis que os dije que había un modo nuevo que yo no había probado y que se había añadido en la misión, bueno, en la versión 1.14.00? Pero, pues bueno, cuando grabé ese vídeo, al día siguiente, ya el evento se había ido. Hoy lo tenemos aquí y tenemos en pantalla, en Playstation 4, el logo, que, bueno, el logo no, la información de cuando vas a entrar a esta misión. Los ataques de la versión Little son misiones especiales de evento y versiones Little de las misiones de ataque. Como con las misiones de ataque, los jugadores deben de cooperar en Quantum City para lograr determinados objetivos. Los jefes que aparecen son más débiles que los de las misiones de ataques normales y pueden participar todos los jugadores, incluido los recién llegados. Los ataques de la versión Little solo están disponibles al conectarse al servidor de Xenoverse. Todos los ataques de la versión Little programados se anunciarán en Quantum City. Echa un vistazo en el tablón de noticias. Bien, ya sabéis que el tablón de noticias nunca ha ido muy bien en Dragon Ball Xenoverse 2. No importa. Mira, Ale, Alegre Ninja, ha hecho bien en suscribirse al canal con todos nosotros. Bien, hay que derrotar a Bojack. Vamos a realizarlo. Este evento, pues bueno, puede ser a priori muy, muy... Vamos a buscar una partida rápida. Puede ser muy interesante. Y como ya veis, sigue habiendo gente en la comunidad de Dragon Ball Xenoverse 2. Hay gente que me dice, no, es que Dragon Ball Xenoverse 2 está despoblado. No, es que Dragon Ball Xenoverse 2 ya se ha acabado porque ha salido el Kakarot. No, 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 no. De eso nada. Dragon Ball Xenoverse 2 sigue dando mucha, mucha caña. Yo voy a darle a preparado. Voy a esperar que no me echen, ¿vale? Porque si me echan y no me meto en ninguna partida, tendré que recortar para que nos dejen jugar en algún tipo de partida o algo, ¿vale? Como ya digo, es muy fácil y muy sencillo. Son misiones que están hechas para todos aquellos que tengan el Dragon Ball Xenoverse 2 Little, que es aquella versión gratis que ha salido, tanto para Switch, como para PlayStation 4, como para Xbox. Y creo que en PC no está, ¿vale? Creo que en PC no está. En un principio es fácil. Es más fácil que las que hay normales en el Dragon Ball Xenoverse 2. Pero todo sería verlo, ¿vale? Todo sería verlo. Voy a seleccionar mi personaje porque tengo el señor Blue Evolution, el rayo de hace especial, rugido gigantesco, zona de energía y creo que eso nos va a ayudar. Aquí tenemos todo el DLC, pero me voy a poner con mi personaje y la ropa de Goku GT. Tengo que decir una cosa. Juego mucho al Kakarot en el canal de Twitch, el que he dicho que me sigáis porque estáis en la descripción, porque está en la descripción de este vídeo. Y ahora tengo un poco distorsionado lo que son los controles. Vamos a ver que no la liemos, que no la caguemos, porque podríamos cagarla y no quiero cagarla. Quiero que salga bien, entonces vamos a intentar derrotar a Bojack en un tiempo en el que todo sea guay. Vamos a intentarlo, por lo menos. Vamos a recargar todo el ki. Esto es un evento nuevo, ¿vale? Donde, como veis, podemos disfrutar de algo diferente en Dragon Ball Xenoverse 2. No deja de ser... Bueno, se ve que me ha visto a mí el más fuerte y viene por mí. Vale. Me tiene tarjeteado, ¿eh? Fuera ese tarjet de ahí, que no... Es que no lo quiero ni ver. Vale. Me sigue tarjeteado. No entiendo el porqué del target. Fuera. Ya está a tomar su presión blue. Ha encontrado a compañeros. Fuera. Fuera. Vale, pues la hemos lidiado un poco, ¿eh? La hemos lidiado un poco, pero... Voy a intentar revertir la situación, aunque es un poco complicada. Joder, menos mal que era igual... Menos mal que era más fácil. ¿Puedo utilizar las pociones? Sí. Voy a utilizar la poción. Me está controlando. Me está controlando. Vamos, vamos. Liberadme, liberadme, liberadme. Los servidores parece que van un poco mejor. Hace mucho que no juego al Xenoverse 2 en los eventos, pero los servidores parece que van un poco mejor. Eso se agradece. Vale, no me he podido transformar en Super Xenoverse 2. Me ha dado con las cuchillas. Vamos para arriba. Vale. La cosa es aguantar 3 minutos 10. Que va a ser complicado. Ahora me vas a dar con las cuchillas, colega. Fuera. Está liando mazo, gente. Está liando mazo. Vale. Vamos a meditar. Meditamos. Se nos va la transformación. Complicado, ¿eh? Complicado, pero el evento se puede realizar gratis con todos aquellos que tengan Dragon Ball Xenoverse 2, versión Litten o versión final. Pero es un poco complicado, ¿eh? Yo como puedo tirar dos rugidos... Pues puedo ayudar a los compañeros, pero... ¡Cuchillas! Las cuchillas... Las cuchillas... Las cuchillas sí que es verdad que no quitan tanto. Las cuchillas sí que es verdad... Que no quitan tanto porque si quitaran todo lo que quitaban antes o lo que quitan en los eventos, probablemente... No estaríamos aquí. Estaríamos muertos ya. Y el vídeo se habría acabado hace tiempo. Creo que vamos a aguantar con Bojack. Creo que voy a bajar abajo. O baja el personaje. Creo que voy a meditar. Y ahora sí... Que le voy a dar... Le he dado, pero me hacen control mental. Por favor, liberadme del control mental. Liberadme del control mental, gente. Por favor, por favor, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La salud ni le baja. La salud ni le baja. Pero yo creo que lo vamos a poder... ¿Me vuelve a pillar las cuchillas, tío? Me vuelve a pillar las cuchillas. No, pero un minuto veinte yo creo... Yo creo que lo vamos a completar en un minuto veinte, ¿eh? La gente está dispuesta y la gente está... Lo que no voy a sacar es una buena puntuación. Pero bueno, por lo menos habrá intentado. Vamos para arriba. Un minuto. Tengo un minuto para revertir la situación, ¿eh? Me tomo la cápsula. Me ha hecho el control mental. Me ha hecho quitarme el ki. Cuarenta y seis segundos. Yo creo que se puede completar, ¿eh? Se puede completar. Como veis, este es el nuevo modo y lo podemos jugar todos, ¿eh? Lo podemos jugar todos. No necesitas ningún DLC. Necesitas nada para jugarlo, ¿eh? Lo único que necesitas es tener el Dragon Ball Xenoverse 2 Little. O la versión final del Dragon Ball Xenoverse 2. Y aguantar, por supuesto, para completar el evento. Treinta segundos y el vídeo sería perfecto. Y así llegamos a mil likes. Si llegamos a mil likes ya. No voy a entrar en el top 3, creo. No voy a entrar ni en el top 3. Pero por lo menos he colaborado y he ayudado. ¿Me va a dar tiempo a tirar otro rugido? ¡Sí! ¡Ay! No me ha dado tiempo a darle al enemigo. No me ha dado tiempo a darle. Era lo suyo. Es lo que quería hacer. Darle al enemigo para el tema del rugido gigantesco. Pero no he podido. No he podido. Pero bueno, ¿habéis visto cómo se completa la misión? Y cómo se completa... Bueno, he quedado en segundo lugar. Oye, creía que no iba a quedar ni entre los tres primeros. Pero bueno, he quedado en segundo lugar. No está mal. Como veis, hemos sacado una C. Nos dan una medalla. Resultados enviados al servidor. Sinceramente no sé cuáles son las recompensas que dan. Pero quería dar, quería probar este nuevo modo de Dragon Ball Xenoverse 2. Y quería enseñároslo porque yo no lo he jugado. Salió con la actualización 1.14 con el último DLC. Así que... Bueno, creo que era con la 1.14, ¿no? Con la que salió. Bueno, en fin, no lo sé. Pero como para mí es un nuevo modo, pues bueno, pues os lo subo y os lo enseño. Ya dije que no iba a subir tanto Xenoverse 2. Así que algo sí que iré subiendo. Una vez por semana, dos veces por semana. Y lo demás va a ser Dragon Ball Z Kakarot. Dragon Ball... Dragon Ball Legends, por ejemplo. Y todo eso. Sajans, es un placer estar con todos ustedes. Me alegro de haberos visto y espero que le deis al botón de like. Y por supuesto, me sigáis en Instagram y en lo que viene siendo el canal de Twitch. Que me hace mucha ilusión y estamos a punto de llegar a los 10.000. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, Sajans. Chao, chao. Chau. 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 Chau.